En otro tema, las remesas que enviaron los emigrantes ecuatorianos en el primer trimestre de este año cayeron hasta un 8% comparado con los últimos tres meses del año pasado. Quedaron en 600 millones de dólares según informes del Banco Central. La reducción más significativa es de las remesas que vienen de los países europeos a causa de la marcada crisis económica.